Hola, mi nombre es Omar Fernández y os damos la bienvenida al vídeo de ideas clave de la unidad 1 del curso Pensamiento Computacional Educativo del INTEF. En este vídeo introduciremos el concepto de pensamiento computacional y hablaremos sobre el movimiento basado en dicho pensamiento que no deja de crecer. ¿Qué se entiende realmente por pensamiento computacional? Se podría definir como un método de resolución de distintos tipos de problemas que utiliza la computación para crear soluciones. También es un proceso que en sí mismo ayuda a comprender y resolver dificultades sin usar los ordenadores. De igual forma, es importante entender que la computación se encarga de analizar los métodos, procesos, desarrollos y funcionamiento de los ordenadores, tanto a pequeña como a gran escala, además de almacenar, procesar y hacer uso de información en formato digital. Pero, ¿desde cuándo se habla de pensamiento computacional? Aunque se encuentran menciones del término con anterioridad, fue en 2006 cuando Janet Wynne plasmó en un artículo el concepto de pensamiento computacional. Este puede considerarse como el pistoletazo de salida a este movimiento muy emergente desde entonces. Janet lo definió como un pensamiento aplicado a la resolución de problemas y a la representación de sus soluciones, donde los resultados que solventan estas dificultades puedan ser procesados por un humano, por los ordenadores o por una combinación de humanos y ordenadores. Y su principal afirmación fue, este pensamiento computacional será una habilidad y una actitud de aplicación universal para todas las personas. Al igual que se enseña lengua y matemáticas, es necesario desarrollar las habilidades que rodean a este pensamiento. Hay muchas personas expertas en el tema que sugieren que se debe incluir el pensamiento computacional de forma masiva y en todas las etapas educativas, incluyendo aquellas en las que el alumnado sea de corta edad. Aunque no hace falta que se llegue a un dominio exhaustivo de la programación, contar con unas nociones básicas respecto al tema sí resulta muy útil, con independencia del tipo de estudios, trabajos o asignaturas que tengamos que llevar a cabo. Las metodologías utilizadas en las aulas buscan acercar el mundo que nos rodea al alumnado, y este fin es el que persiguen los movimientos que se basan en trabajar por proyectos, en promover y desarrollar nuestros entornos personales de aprendizaje, en aplicar el mobile learning en las aulas e introducir la clase invertida o flip classroom en nuestras metodologías, etc. El pensamiento computacional es un paso más que permite potenciar el trabajo por competencias y que abre más puertas hacia la resolución de problemas, sean del ámbito que sean. La formación nos prepara para absorber, conocer y entender lo que nos deparan las tecnologías y los cambios que sufren cada vez en menos tiempo. Y es precisamente en este campo donde el pensamiento computacional puede ayudarnos en gran medida. Hace unos años, en la década de los 80, la programación se impartía en los centros educativos mediante el lenguaje de programación Logo, que posteriormente cayó en desuso. Fue la aparición, entre los años 2005 y 2008, de los lenguajes de programación Scratch, Alice, Kodu, App Inventor y otros varios, los que están consiguiendo que la programación se esté incorporando en muchas escuelas. Además, en muchos lenguajes la programación se realiza por bloques, lo que permite utilizar entornos mucho más amigables visualmente, una cuestión fundamental para trabajar el pensamiento computacional desde edades muy tempranas. Por este motivo, estos programas se pueden situar en la punta del iceberg del cambio metodológico computacionalmente hablando. Te animamos a que des el gran salto y continúes con nosotros en esta aventura sobre el pensamiento computacional en la educación. Gracias y un saludo.